Jorge Derco, dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular y además un dirigente a nivel internacional participando del Foro de San Pablo y otras actividades en nuestra Latinoamérica. ¿Hay un próximo encuentro del Foro que se está planificando en Bolivia? Bueno, la pandemia ha empezado a aflojar, lo cual permite generar mejores condiciones para que un evento tan concurrido y tan numeroso como es el Foro de San Pablo pueda realizarse este año. La fecha acordada surge a partir de una propuesta que realiza el expresidente Evo Morales para que el Foro de San Pablo en este reinicio de actividades de manera presencial se haga en Bolivia, concretamente en Cochabamba. Y estamos ahora a la espera de que se fije la fecha del evento que puede ser a mediados de agosto, fines de agosto, por cuestiones organizativas, de logística, porque imaginate que el Foro de San Pablo es un evento que reúne no sólo a la izquierda, a la centro izquierda, a los sectores progresistas, populares de América Latina y el Caribe, sino es un evento, un encuentro que convoca a dirigentes y representantes de partidos políticos de todo el mundo. En estos encuentros vos podés dialogar con gente del Partido Comunista Chino, de Vietnam, del Partido de la Izquierda Europea, en un intercambio de experiencia, de actualizar los debates que siempre deben darse en este tipo de foros, en este tipo de eventos y en este tipo de conglomerado de fuerzas políticas que luchan en cada uno de sus países por lograr mejores condiciones de vida para sus pueblos. Entonces, este evento va a realizarse, como te decía, todavía no está la fecha concreta, pero sí va a ser en el mes de agosto en Cochabamba, en Bolivia, a partir de una propuesta que hizo el expresidente Evo Morales. Pero ya se han puesto a trabajar las distintas comisiones del foro para tratar distintas temáticas vinculadas a derechos humanos, la mujer, la integración y también el taller de medios de comunicación que va a reunirse nuevamente y allí esperamos contar con la presencia de Tania Díaz, que es actualmente la rectora de la Universidad de Comunicaciones formada, fundada en Caracas hace tres años, a partir de una resolución que tomamos en el foro de San Pablo de La Habana en el 2018, donde se aprobó que desde el foro y a partir de una propuesta e iniciativa del PSV de Venezuela, se conformara esta Universidad de Comunicación para empezar a formar y capacitar a los comunicadores populares. Porque una de las batallas esenciales contra el imperio, contra la derecha, contra el neoliberalismo, contra aquellos sectores que quieren deslegitimar y descalifican cotidianamente a la política, es construir y capacitar a nuestros compañeros para dar esa batalla en todos los terrenos. Jorge, vienen procesos electorales muy importantes en nuestra América Latina, Colombia y Brasil, dos procesos que conocés muy bien. ¿Cómo ven las perspectivas? Bueno, las perspectivas son muy alentadoras porque esto no solamente se trata de un momento electoral, sino se trata de un momento en el cual el mapa, la configuración de América Latina puede cambiar. Si bien las referencias que surgen en este nuevo ciclo de presidentes progresistas, populares, de izquierda, como lo quiera denominar cada uno, no tienen la impronta que tuvieron Chávez, Lula en su momento, Néstor Kirchner, Evo Morales, los nuevos presidentes que han surgido en esta etapa, también están llevando adelante reformas que tienen que ver con ese primer ciclo. Y la posibilidad de que Gustavo Petrogan en Colombia y que Luis Ignacio Lula da Silva pueda triunfar en Brasil, son dos datos importantísimos, necesarios e imprescindibles para profundizar el camino a la unidad, para recuperar esa agenda de los procesos de integración, que es la única manera que tiene el continente de enfrentar la situación actual con las cosas que están sucediendo en el mundo actualmente. Muy auspicioso este proceso, pero no quiere decir que no existan amenazas latentes. No, obviamente, acá siempre, este es un partido, si alguno cree que en este partido solamente juega un equipo, está mirando otro canal. Del otro lado también juegan y van a utilizar todas las artimañas que tienen a su disposición, que es el poder mediático, el poder judicial, el poder económico, el poder militar, para tratar de evitar que estos procesos electorales triunfen. Pero la voluntad de un pueblo puesta en marcha a veces puede superar contra todos estos ejércitos poderosos, puede superar esas luchas si está convencido que el destino de una sociedad cada vez más justa, libre y solidaria, es posible a partir de ese triunfo electoral. ¿Cómo evaluase la visita de la general Richardson en la región? Que es llamativo que la jefa del Comando Sur esté justamente en el marco de todos estos procesos políticos haciendo visitas. Bueno, obviamente, tiene que ver con la política del imperio, el imperio siempre sale a recorrer lo que ellos creen que es su propio territorio. O sea, no llama, bajo ningún punto de vista, llama la atención la presencia. Lo que sí debe llamarnos la atención es las consecuencias de esa presencia. Y ahí es donde hay que estar atento. Que esta visita en el plano protocolar se realiza y se realizan en todos los países, aún en los que uno considera más avanzados. Pero el tema es qué sucede en cada visita. Y a eso es lo que hay que estar atento, Pascual. Por último, el tema Malvinas es innegable que sigue siendo un elemento vital para los argentinos y para Latinoamérica. Porque Malvinas, como dice el eslogan conmemorativo de estos 40 años del conflicto en el Atlántico Sur, Malvinas nos une. Malvinas es una causa no solamente argentina a esta altura, sino es una causa de América Latina y el Caribe. Porque América Latina nunca va a terminar el proceso independiente mientras esa base de la OTAN sigue existiendo en el Atlántico Sur. nunca va a terminar ese proceso independiente mientras Puerto Rico sea siendo un Estado de Estados Unidos. Estos dos que parecen extremos, pero son parte de la misma lucha. La lucha contra el colonialismo y la lucha por recuperar la soberanía en las Islas Malvinas. Que es inclaudicable que ha sido, es y seguirá siendo la lucha de los argentinos y el acompañamiento que tiene de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Muchísimas gracias. ¡Hero, pues! ¡Hero, pues! ¡Hero, pues! ¡Hero, pues!